a lo que venimos lo que si se ve mi pantalla el premio del día de hoy les enseño esta propiedad cortesía de akasha nuestro primer director del grupo a esta propiedad está en el barrio latino este fue nuestro primer barrio latino que intentamos formar aquí en south slope y todos empezamos a comprar en esta sección aquí vamos a darle al full screen a ver si se escucha el sonido mucha suerte a todos el sonido si yo lo escucho me va y será esta vez o seguirá o sea samara black felicidades te ganaste una propiedad en nuestro primer barrio latino vale mucho voy a mandar un mensaje en el canal de latín correr para que te comuniques con akasha y te pase la propiedad muy bien mañana tenemos el siguiente sorteo del año nuevo es un spa completo cortesía de pope osorio ese va a estar bueno ustedes que están construyendo para que terminen su propiedad lo más pronto posible muchísimas gracias y nos vemos en el salón principal y y y y y y y y